Buenas noches a todos vamos hoy a seguir con la clase de educación y esta vez con mi querido hermano, amigo, colega donde junto compartiremos ciertos tips para la educación de los hijos obviamente aprovechando que tenemos tu bishvat cerca y conectaremos un poquito la educación de los hijos con las plantas, con los árboles, con lo que es sembrar porque al fin y al cabo hay una similitud muy grande de cómo tratar a los hijos y cómo tratar a las plantas como creo que dijimos en una de las clases anteriores lo más difícil para un padre es que educamos a todos los hijos por igual y ellos son plantas diferentes y si tratas a todas tus plantas igual las de sol no son como las de sombra las de poca agua, las de mucha agua un buen jardinero sabe que a cada planta se la da su tratamiento, su dedicación a los hijos es igual a cada uno hay que dar y comportarse con él dependiendo de lo que él necesita y de lo que él es realmente sobre eso el versículo destaca Hanohlanar alpidarko tienes que educar a tu hijo alpidarko quiere decir según su camino no según tu camino sino según como es él y por eso la diferencia enorme y esa gran comparación entre lo que significan los hijos y significan las plantas la Torah le llama al vientre a los hijos que obviamente nacen del vientre de una mamá le llaman peribaten peribaten que es el fruto del vientre todos nuestros hijos realmente son frutos todos nuestros hijos son aquellos que tenemos que estar muy al pendiente de ellos para que crezcan de una manera correcta de una manera digna y que cada uno tenga ese florecimiento que estamos esperando de ellos hay algo muy muy interesante una vez vi que Rav Nachman y Bresle dijo una palabra maravillosa en yeladim raim no hay niños malos el niño de nacimiento no es malo todo el niño de nacimiento es muy bueno así como toda planta en general toda semilla es buena igualmente el niño es bueno nada más la pregunta en qué tierra pones la semilla en qué lugar pones la semilla si la pones en una tierra buena en un ambiente bueno va a crecer bien si pones la semilla en un ambiente malo para ella va a crecer mal quién es esa tierra que tal vez sembraste algo que no fue digno para él por eso creció mal esa tierra muchas veces y en una parte muy importante somos nosotros nosotros somos esa tierra que si no la tenemos correctamente bien el niño no va a crecer una mamá triste una mamá angustiada una mamá con tensión una mamá con nervio es una mala tierra y entonces qué estamos esperando que nazca de esa semilla cuando la mamá el ambiente que pone el medio que se transmite no es el sano claro que lo vamos a ver reflejado en muchos lugares y la planta no va a estar buena porque la tierra no está buena ¿cuál piensa Viacob ahorita con mal papá enojado papá tampoco sirve de mal humor no se olviden que como dice Viacob el hecho que el niño es como una planta tenemos que tener mucho cuidado después que tiene la casa fértil la casa buena mamá tranquila papá educador todo bien todavía corre la semilla un peligro ¿cuál es? los microbios y los gusanitos y las hierbas malas que pueden estar a su rededor en el barrio en el edificio en el colegio a veces incluso con los primos no es suficientemente tierra fértil no es suficiente agua ni siquiera vitaminas y abono hace falta quitar hierba mala hace falta fumigar hace falta cuidar la planta ¿saben? yo creo que el mejor ejemplo es el etroque no sé si vieron una vez como los vendedores de etroque cuidan esa fruta como el etroque tiene que estar bien y completo las ramitas que están al lado y crecen hacia el etroque pueden perforarle pueden dañar se le quita todo alrededor para que crezca bien los niños creo que lo dijimos una vez años años de educación un amigo malo lo puede echar a perder años de esfuerzo el mejor colegio los mejores padres Shabbat una mesa impresionante un amigo nada más falta para que todo eso caiga ¿podrán quitar esos amigos malos toda la vida? no pero hay que hacer un esfuerzo y cualquier hierba mala quitarla y cualquier gusanito que quiera llegar a la semilla y comerla eliminarle poner espantapájaros para que se vayan todos esos pajaritos que quieren comerte tu semilla también si hace falta hazlo pero cuídala de cualquier efecto externo por eso el papá tiene que estar muy muy al pendiente realmente de donde están sus hijos con quien se juntan que es en términos generales lo que platican las ideas que se intercambian unos con los otros estamos muy acostumbrados que soltamos a nuestros hijos y de alguna manera los vemos contentos nos vemos felices y es como aquella fruta o más bien dicho aquel aquella planta que tal vez al principio la vemos que está creciendo muy bien y en términos generales por fuera se ve preciosa se ve increíble pero no tenemos idea cuánto puede afectar a un futuro y la persona tiene que estar muy al pendiente de ella todos los días la persona checa sus plantas todos los días la persona va regando la planta y aquel que es experto va checando qué es lo que tiene esa planta hemos visto que hay cosas en la planta que pueden ser un puntito negro algo muy mínimo que tal vez tú vas a decir no tiene nada no pasa absolutamente nada pero ese puntito puede ser aquel microbio que nada más se va a expander y va a echar a perder en un futuro toda la planta y cómo le hago yo para saber eso para eso el papá la mamá tienen la obligación de estar muy al pendiente escuchar y saber cuáles son las cosas que realmente pueden echar a perder el jajam habló de los amigos el jajam habló de aquellos primos aquel medio social pero no olvidemos que hay uno que está ya hoy en día muy cercano a nuestros hijos muy muy cercano los teléfonos celulares ellos son peligrosísimos y un detalle pequeño puede llegar a echar a perder toda la educación y toda la vida que tú invertiste y aunque hiciste todo lo posible para transmitirles alegría amor y cariño eso puede llegar a echar a perder todo no confiemos que no va a pasar nada un detalle pequeño puede tirar todo especialmente cuando son chiquitos y tienes la posibilidad de educarlos porque el ejemplo del árbol es increíble mientras él está chiquito puedes con él pero cuando el tronco ya tiene años y creció chueco vete a enderezar un árbol chueco misión imposible por lo tanto uno de los tips más importantes que se los puede dar es reglas incrementables en la casa límites línea cuál es la línea en tu casa cuál es cuando la termines de definir con tu esposa con tu esposo línea clara porque digo línea clara el árbol para que crezca derecho que se le hace se le pone un palo y se amara el árbol al palo cuál es la función de ese palo darle al árbol dirección cómodo o incómodo si preguntaríamos al árbol cómo te sientes qué diría libérenme de este palo si el palo no es cómodo las reglas no son cómodas pero tiene un fin cuál es lo diré de esa forma hijo no te puedo cuidar toda la vida uno porque no puede ser que toda la vida yo sea tu vigilante dos llega una edad que ni tú vas a querer escucharme qué hacemos sabes qué y tampoco puedo evitar que tengas celular o que hables con el primo o que vayas a la universidad o a los viajes o a Europa o a Israel o a donde vayas no puedo evitarlo pero sí te mandaré a ese mundo cuando ya seas un tronco con buenas raíces y fuerte y no cuando eres una plantita que cualquier corderito que pase te muerde y te coma es decir tenemos que procurar cuidar a esos hijos y darlos una regla esa regla se quita en algún momento o no a la planta se la quita o no sí cuando ya tomo forma pues quítalo pero hasta que tome forma cuídalo bien porque son vulnerables cuando son chiquitos eso es muy importante que dentro de la casa la persona se dedique a algo que nos cuesta mucho trabajo hay veces la verdad llegamos después de un largo día negocios trabajos en la casa y muchas veces y muchas veces se nos olvida entender la misión de un papá es hablar y hablar y abrir temas con los hijos para que poco a poco empiecen a razonar la casa no es nada más un lugar donde se da de comer se da de dormir se da para poder bañarse para poder tener higiene limpieza la casa esos nada más son los medios la casa para que se llame una casa tiene que ser en la mesa en la sala jugar con ellos y abrir muchos temas platicar para que el niño empiece a entender en una ocasión le dije a mi hijo hijo dime una verdad dime la verdad la flojera es tu enemigo o es tu amigo le dije piénsalo y me contestas es tu enemigo o es tu amigo es muy rica la flojera no hacer la tarea es padrísimo es o llegar y decir no tengo ningún yugo pero eso es tu amigo o es tu enemigo luego luego captó y me dice la flojera es mi enemigo porque no me va a ayudar a crecer me va a ayudar a ser cada vez más ignorante ese tipo de temas hay que hablarlos hay que desarrollarlos si la persona no los habla y no los desarrolla si la persona no abre temas para que su hijo tome y preste atención y tome precaución hay muchas cosas que los vientos lo van a tirar y tenemos que tener la fe que de la casa podemos llegar a tener una cubrirlos con una protección ponerles ese palo como dice la jajam para que en un futuro las ideas las tengan claras pero para eso hay que hablarlas y hay que desarrollarlas fíjense que lo de Jacob dice hablarlas a que se refiere no dice ordena tus hijos habla con tus hijos cual la diferencia entre ordenar y hablar fíjense que increíble diferencia ordenar es yo digo y tú obedeces y por lo tanto se mete él a un estado de defensa hablar 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 hasta que él solito deduce uh si así es no creo que es correcto y bueno hacer tal cosa no se lo tú no se lo dijites tú no le ordenates eso él a raíz de la plática dedujo eso pasa mucho cuando se cuenta historias y hablas y hablas y hablas y hablas no termina no necesitan terminar y por lo tanto no hay que ser malo como para ojo entiende el niño solo eso no es modo de vida y no hay como deducción personal a diferencia de orden la deducción personal es yo quiero orden es él quiere en educación es toda una diferencia causarlos querer las cosas a través de deducción personal eso se hace a través de plática pero un dato importante en las pláticas que habla Rabiakov de ellas hay que estar de acuerdo antes papá y mamá cuál será el mensaje que se dará porque lo peor que podemos hacer en esa plática es que el papá dice o la mamá la mamá dice por lo tanto yo creo que todos esos jóvenes que van y yo que sé y se emborrachan está muy mal el papá dice pues yo no veo nada malo en eso entonces ya el niño se confundió una línea ok ponernos de acuerdo con la pareja es una tarea imposible pero ante el niño por lo menos hay que procurarlo porque si uno dice una regla el otro dice otra y así es en todas las cosas ¿saben a qué se va a parecer ese niño? a los medios religiositos que buscan en la halajá ¿quién? es más light una vez es este jajam en este punto es fulano en este es mengano y no tiene una línea padres pongámonos de acuerdo cuando se transmite una orden y en una orden clara el niño captó aunque no sea orden como dije dada pero una orden deducida de lo que se dijo ¿tienes discusiones con tu esposa? hay un cuarto donde se realizan eso lo aprendí ya que estamos conectándolo todo a los árboles por tu visual que llega en un botánico una vez que estaba estudiando un tema de plantas me dijo este árbol está peleado con este que no me digas me llamaste para Shalom Bait o algo yo no entendí que es un árbol peleado con el otro que cuando sopla el viento le da con las ramas no 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 capte dice no en serio como explícame dice mira las raíces de este árbol están peleándose con las raíces de este árbol y se están empujando las raíces para más territorio hasta estrangulan las raíces las raíces es decir esta raíz agarra y hace un nudo a la raíz del otro para que no le llegue suministro quedé pensando dije wow que regla de educación me dice va le dije eso es hogar por afuera papá y mamá todo floreciendo por debajo de la tierra pueden estar ahí no digo estrangulando pero puede ir peleando hay lugar de discusión pero cuando salen afuera del cuarto a los hijos que vean ese jardín esos dos árboles que hay en el hogar ven hermandad amor cariño florecimiento y abajo las discusiones hay una hay una parte que podemos también observar y de alguna forma también comparar que es algo fantástico sobre el concepto de la tierra del florecimiento en un aspecto diferente hablamos hasta ahorita de lo que es la planta la planta son los hijos en que vas a plantar como van a crecer cuidar como alejarlos pero vamos a dar un aspecto diferente Dios cuando le dijo a Adama Rishon tu vas a ponerle nombre a todos los animales todos Adama Rishon le puso al caballo sus al perro kele al burro jamor cada uno es un nombre que representa su característica su forma de ser el sus que todo el tiempo está mit no ses cada vez está levantando el kele culo le cada uno tuvo un nombre le preguntó Dios Adama Rishon y a ti como es digno de llamarte tú como te debes de llamar dijo el hombre yo Adama que es Adama que es Adama tierra porque vine de la tierra un minutito también las plantas vienen de la tierra y les pusiste un bonito nombre y también los burros y los animales vienen también de la tierra son componentes de la tierra y les pusiste un bonito nombre porque al hombre como le llamo tierra que nombre tan aparentemente bajo para la máxima criatura del mundo que es el ser humano cual es esa representación que representa ese nombre la respuesta dice el Maharal Miprag algo increíble hay un factor común entre la tierra y el hombre la tierra aparentemente cuando tú la ves no es nada la tierra así como tierra no es nada pero la tierra realmente es trigo es manzana es naranja es verdura es jitomate es pepino son árboles es madera ¿qué es la tierra? en una palabra ¿qué es la tierra? lo que siembras es lo que vas a cosechar sembraste manzana es lo que se va a cosechar sembraste trigo es lo que es lo que vamos a cortar ¿qué es el hombre? señoras y señores cuando tengan a su hijo a un bebé es un pedazo de tierra ¿qué va a crecer en ese hombre o en esa mujer? lo que tú siembres si vas a sembrar amor cariño principios valores eso es lo que va a crecer si no vas a sembrar eso va a crecer lo que tú siembres hay gente que de repente dice ¿de dónde me salió este? ¿de dónde te salió? fue lo que tú sembraste una vez estaba en una casa Jajam dando una clase y un jovencito ahorita ya casado cada vez que me veas se acuerda y se apena pero de repente dice a ver Jajam por ejemplo si esto cuesta 10 millones y esto cuesta 8 millones y dice su papá de repente un minutito ¿de dónde hablas tú de tantos millones? ¿de dónde sacaste los millones? me volteo yo al papá y le digo ¿de dónde crees que lo sacó? ¿de dónde crees que lo sacó? no lo sacó de la escuela lo sacó de aquí porque eso fue lo que se sembró esos son los valores que se sembraron entonces tenemos otro aspecto de lo que es la tierra que ahora estamos comparando a los niños a un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra no sabemos qué va a ser y fíjense qué interesante todos los seres todos animales frutas desde que nacen tú ya sabes qué es una manzana desde que nació ya sabes que es manzana no va a cambiar y va a ser naranja o mandarina el cachorro desde que está cachorro no se va a ser toro ni se va a ser tampoco este gato el cachorro ya sabes lo que es el hombre cuando nace tú no sabes qué es ¿qué es? puede ser el bandido puede ser el jajam puede ser el pala ese ¿quién va a ser? lo que tú siembres eso es lo que va a ser y lo más importante es que mientras siembras tengas confianza en él una tierra fértil tú tienes que saber que es fértil porque si tú tratas de una tierra fértil como un desierto terminará siendo desierto en un hijo tú tienes que creer en él si no crees en él no va a salir nada de él y aquí quiero subrayar una palabra algo importante porque siempre hablamos del elogio ¿se acuerdan? hay que elogiar el elogio anima el elogio ayuda como un niño cuando está leyendo apenas aprende a leer ¿no? y tiene el libro abierto y lo lea así ¿no? Moshe se fue al colegio tú le dices que bien lees al colegio y cuando fue de repente algo se le abre en el cerebro y empieza a ser mejor humillale se traba más pero quiero aclarar los elogios no funcionan si tú no crees en ellos elogio como elogio en tal de elogiar no anima no ayuda hay un detector de mentiras dentro de cada uno de nosotros creo que lo sentimos de eso cuando decimos a la pareja hay labio de repente ella te dice ¿de qué hablas? ¿qué te pasa? ¿por qué rechazamos elogios? ¿saben? cuando alguien te elogia ¿por qué lo rechazas? todos queremos elogios ¿no? viene alguien y te dice te dan parejas ¿no? viene tu pareja y te dice de verdad eres lo máximo reacción normal ¿cuál es? ya 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 perfecto ¿por qué rechazas? di gracias rechazamos para checar si es verdad cuando tú lo rechazas y el otro se quedó callado ya ya era show pero cuando insistes no hablo en serio con los niños pasa igual cuando tú le dices tú eres capaz y no crees que es capaz no le digites nada yo siempre digo que las muchas cosas lo uso este ejemplo pero aquí los delogios son como una cápsula la cápsula medicinal por afuera tiene la cápsula de color azul blanco negro lo que sea pero adentro que hay el polvito la vitamina el antibiótico está adentro ¿qué pasa cápsula si nada adentro cura cura o no no las palabras es cápsula la intención es el polvito si dijiste palabras bonitas sin intención se traga mejor se traga pero cuando llega adentro se disuelve se disuelve no hay nada no hay nada esos niños necesitan confianza necesitan sentir que crecen ellos las plantas regresando siempre a la comparación dice la Gemara cada planta tiene un ángel que la dice a la planta crece ángel que le dice crece ¿por qué la planta necesita a alguien que le diga crece? no puede crecer sola hay un ángel que dice a la vaca come leche leche ¿por qué las plantas tienen que tener un ángel para que los animen a crecer? respuesta creo la planta desafía las reglas de la naturaleza la ley de la gravedad baja todo cae todo hacia abajo la planta sin embargo desafía la ley de la gravedad y sube hacia arriba ¿cómo lo logra? ¿cómo logra ir en contra de la naturaleza? en contra de la ley de la gravedad ¿la respuesta cuál es? porque tiene un animador constante que la dice crece 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 criar a los hijos bien en una época como esto es en contra de las leyes de la gravedad ese niño esa planta necesita un ángel que le diga crece crece y eres tú pero debes de creer que tienes un manzano en la casa y no un cactus aunque haga todas las travesuras no pasa nada él es un tzadik y él va a ser alguien exitoso y dile crece hijo mío lo más importante de todo es que la persona aprenda dentro de la casa a tener la tolerancia la tranquilidad y la paz y comprender qué significan realmente los niños los niños son niños el problema mucho está en esa tierra como dijimos al principio que esa tierra no está fértil para poder producirlos porque estamos de alguna manera ya con todo el sistema en el que vivimos muy nerviosos hay veces hay veces tensos hay veces con preocupaciones y eso no permite que las cosas realmente nazcan la jajam una vez había mencionado y lo vimos también escrito en libros que hablan sobre este botánica cuando una persona riega una planta hasta la manera como la riegas con alegría si la riegas con sonrisa sale diferente si tú la riegas de una manera tensa nerviosa ella percibe ese sentimiento y ya no crece de la misma manera debemos de buscar la forma de empezar a relajar el jajam está mencionando que hay que animar mucho quiere decir en otras palabras menos regaño menos señalarlo y más buscar la manera pero hoy en día vean nada más una madre una vez le dijo a su hija lo que yo te grité en toda tu vida tú se lo gritas a tus hijos en un día en un día de tan nerviosa no hagas esto no hagas el otro no se bajen esperen un minuto párense se le va el camión esperen cómo quieres que se vaya el niño a la escuela contento con esos gritos cómo quieres que el niño se vaya animado con ese nervio pero qué pasa si te paras unos minutos antes que es un gran sacrificio la almohada es muy rica y la sábana más y el calorcito fantástico pero si entiendes que cinco minutos antes y levantas al niño y le dices mi rey mi vida modé a mí le faneja hijo campeón vamos a la escuela vamos a tu crecimiento lo que dijo la jajam ¿a dónde vas? a la escuela ¿a qué voy a la escuela? gandel gandel ve a crecer hijo ve a ser campeón ve a ser cada vez mejor de esa manera cómo va a ir el niño y cómo va a regresar pruébenlo y van a ver cómo los niños llegan de una forma diferente hay una prueba que hicieron una vez con changos monos los conectaron electrodos y cada vez que lo traían una banana le metían toque tengo una conferencia que se llama banana le daba banana 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 llega un momento le quitaron al niño perdón al mono al chango los electrodos le trajeron una banana ¿qué hizo el chango? ya no hay nada pero se le relacionó que siempre la banana equivale a banana duele decirlo hay hijos que es papá mamá casa de tanto que la sufrió de tanto que la amargaron la vida casa mesa tarea colegio no sé son en la vida yo yo le pido a Dios nada más que cumpla yo mi misión bien no quiero reencarnar en tal de no hacer colegio otra vez imagínese que sufrimiento que trauma otra vez sales del colegio y te dices en grafología cuando una persona escribe detecta muchas cosas no lo que escribió sino como lo escribió en grafología una de las reglas es que si quieres saber ciertas cosas que a la persona le causan traumas es voltear la hoja y ver de este lado las letras que están más más marcadas más grabadas y muchas veces puedes encontrar una persona escribiendo una historia normal que cuando menciona la palabra papá y su papá y mi papá lo que sea de repente sientes que hay una pretona ya o sea fue escrito más duro porque como funciona la palabra papá que va a escribir él no piensa en su papá él lo está escribiendo en una una historia pero cuando dice la palabra papá se tensó sus músculos se tensaron de la de la banana y entonces cuando lo escribe no importa de que saben que a veces no es papá papá frito papá frito papá nada más algo que tenga que ver con papá nada más hay que tener cuidado que los hogares no se conviertan a los niños sino un lugar maravilloso para ir un lugar maravilloso para estar papá es un privilegio consultarle es un privilegio abrazarle mamá oh no 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 nada más sus bendiciones su beso vale todo en la vida eso se gana y aunque vayan creciendo siempre quedan bonitos recuerdos que los ayudan a acercar y no que los lo causa alejar por eso está escrito hay algo muy interesante cuando hablamos del concepto de papá que viene siendo igual con mamá Rashid en varios lugares en la Torah destaca varias definiciones que tiene que ser un papá y explica el comentarista Rashid papá tiene que ser un amigo el papá tiene que ser un consejero el papá tiene que ser un maestro para él el hijo tiene que ver del papá lo máximo que hay para que realmente el hijo pueda aprender pueda evolucionarse y pueda crecer pero si el hijo va a sentir como dice la hachambe nada más al ver a su papá no va a tener la confianza de platicarle no va a tener la confianza de decirle ahí es donde está el problema y una de las cosas interesantes es muchas veces nos pasa que los hijos empiezan a platicar algo y el papá o la mamá se altera por el tema que se está hablando y en el momento que se altera el hijo lo percibe cuando el hijo lo percibe que prefiere el hijo hacer en ese momento ya dejar de platicar no se siente a gusto cuando tú le das la confianza al hijo y no te alteras en ese momento el hijo te va a platicar infinidad de cosas y va a ser tu fiel compañero y nunca se va a separar de ti y el hijo va a preguntarte consejos y los va a escuchar y va a prestar atención a ellos el hijo va a ser para ti ese alumno y tú vas a ser para él ese maestro pero lo que necesitas hacer es dar un ambiente de tranquilidad un ambiente sano un ambiente ameno para que las cosas realmente empiecen a caminar cuando un niño comete algún error pequeño ahí es donde está la idea ¿qué pasa señoras? si llega una a su casa y está feliz llegando y su hijo de veras está feliz llegó la mamá solo que el niño tenía unos cacahuates con chamoy chilito limón y el niño va corriendo al encuentro de la mamá pum se tropieza y los cacahuates empiezan a volar y justo a donde van a ir al tapete de color hueso recién estrenado y caen los cacahuates y manchan el tapete ¿qué hacen las señoras? mejor no me digan ¿qué hacen las señoras? ¿qué hacen? una vez una señora me dijo Jajam usted nos está pidiendo algo imposible es para ángeles le dije tiene razón pero ¿qué pasa? la misma escena ¿cuál y tú? la misma escena y está Jajam o para ellos en la casa ¿qué dices? no pasó nada todo está bien límpiale bonito limpia la cosa entonces sí se puede entonces sí hay manera que sí se puede y el niño ¿qué mensaje recibió en el plan en el cuadro A y qué mensaje recibió en el cuadro B? ahí es donde está todo el secreto para que el papá y la mamá se conviertan en esos amigos en esos que comprenden en esos que recomiendan en esos que van a ser sus maestros como dice como dice Rabiakov maestros es una de las definiciones del papá así dice el Ibenesra le robé la información de su hoja el Ibenesra dice que papá es maestro se puede volver loco un papá si supiera cuánto de lo que dice en casa en mesa y no al niño sino al amigo al primo o a alguien cuánto eso influye sobre sus hijos ejemplo cuando no paramos de hablar oye te enteraste de fulano del Ferrari nuevo que compró y el otro si y todo es dinero y todo es negocio y todo esto el niño capta lo importante en la vida que es dinero y el que tiene vale y el que no tiene pues no vale llega a Shidujima a casarse ese niño y le dicen buenísima muchacha no tiene ah no sirve de donde sacaste eso cuando tú estás hablando ni el niño lo puede explicar lo tiene aquí pero cuando tú hablabas de eso ya él entendió lo que marca una persona es dinero pero cuando tú hablas en la mesa hay que ver mi querida esposa que cualidades tiene fulano mengano como se puso a ayudar como hizo esto de verdad mis respetos que humilde es ese señor el niño está escuchando lo que vale en la vida es eso lo que tú aprecias es eso more maestro es lo que hacemos con comentarios cuantas veces digo nunca se atrevan a hablar mal de la comunidad en la mesa que es hablar mal de la comunidad hay departamento hay gente hay cuartos ahí se hace pero cuando ante los niños decimos esa comunidad y la arija que llegó que creen esa gente no no y el presidente pues ese señor y el rabino cuando escucha eso que dice no quiero pertenecer no quiero ser parte de esa cosa horrorosa sabes que y lo dijiste con buena intención y lo dijiste para que se arreglen las cosas pero el como lo captó eso es malo no paramos de enseñar y no capta el niño lo que tú quieres capta el niño lo que el puede captar y otro detalle en ese punto como maestros hablemos claros con los niños voy a decir un ejemplo rabínico para que me entiendan una vez me preguntó una persona me lo dijo en la cara sabes por qué prefiero yo a los jajamín fanáticos y no a ustedes le dije por favor explícamelo porque yo no lo capto llega uno y te dice haramie infierno y tú te dices si, si, si y yo suavecito no te gusta me dice la frase porque el me dice las cosas claras jajam casher o no casher taref vengo contigo a preguntarte que me dicen mira depende si tú preguntas a esto pero el rambán lo permite en caso que no se pueda se puede pero si no es mejor que no el señor se termina con el himno cuál es la laja prefiero dura pero clara que suave y complicada ahí me enseñó la regla de la vida si vas a enseñar dilo claro no intentes marear al niño ni marear a nadie que quieres pa cuáles son las reglas cuáles son las reglas hijo mío voy a enseñar me gira un minuto le voy a enseñar una regla que aprendimos de niños casi todos de lo que es mensaje claro un papá una vez lo contaré a revés una vez llegó un tzadik no me acuerdo quién era a un millonario en pleno invierno Europa todo fangos nieve lluvia cuando llegó a la casa de ese millonario para pedirle una tzedakah vio el lujo dijo no 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 así no puedo entrar todo sucio dio la vuelta a la casa y tocó la puerta de la cocina de ahí de atrás señora muchacha llámale al señor por favor dile que estoy aquí llega el señor ve al jajam jajam que hace no no es que no puedo entrar así quería aquí hablar contigo de algo venga venga le lleva al señor por la puerta le mete a la casa no alfombra hueso blanca y el señor pisando ahí no me da pena písale jajam písale y pisando y manchando todo jajam no entendió se sentó hablaron terminó le dio la ayuda y se fue saliendo le dice señor porque me hizo eso me dio pena manchar la casa y todo dijo pena yo toda la vida explique a mis hijos que Torah es más importante que dinero ahora que tú vienes a la casa te voy a dejar afuera para que no me manches mi dinero lo que yo digo se mantiene en la casa y en ejemplo es más importante y lo aplico si yo digo hijo mío no me importa tus amigos la hora de comer estás aquí conmigo comiendo no puedes un día decir ay yo no voy a llegar a la cena porque voy a ir atando de amigos si más importante es la familia que los amigos lo que tú como maestro enseñas aplícalo no le des una cachetada y dile no se pega al hermanito chiquito tú me estás pegando no le grites a todo no se hace eso y deja de gritar lo que tú enseñas aplícalo realmente una de las cosas que creo que es muy muy importante de inculcar dentro de la familia y más en esta época hemos hablado mucho en casa cómo enfrentar realmente contratiempos en la vida hay dos maneras cómo enfrentar los contratiempos o te pones nervioso te angustias te preocupas o te ocupas lo aceptas y caminas adelante hay muchas situaciones en la vida que no son fáciles pero sin embargo qué transmites a los niños en ese momento cuando no hay cuando ahorita no tenemos cuando no hay la capacidad de qué transmites a tus hijos en ese momento qué siembras en ellos en las señoras puede pasar y es muy común pero que no pase pero qué pasa un domingo en la noche no llegó la hijera parmina parmina no va a pasar parmina es un mito no llegó no llegó la hijera el lunes en la mañana cómo está la mujer cómo está tranquilas vamos a desayunar claro lo que necesiten comer lo que guste o puede llegar a suceder comer hoy al restaurante desayuno vete al criss sándwich es di gracias que te di algo ahorita me estás pidiendo cuando no tengo la muchacha en la casa cuando tengo todo en la cabeza justo ahorita no llegó justo 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 ahorita no llegó entonces le ocurrió otro día son campeonas para matar al abuelito al tío al este mentirosas no sirven todo eso que transmitió no aprendiste a qué a enfrentar no aprendiste a sentir que cuando hay un problema hay que seguir adelante la casa no se puede caer por eso ni tampoco si se cae la casa la casa no se debe de caer por eso es un decir y el y qué pasa si por algún motivo no logran salir a Cuernavaca o no logran salir de viaje por alguna situación que se entiende si los niños se ponen nerviosos si los niños se alteran si no se siente un ambiente que podemos estar en casa y estar felices de alguna manera Arminan no hicimos que ese árbol crezca de manera sana hay que inculcar mucho en que Bezrat Hashem sepamos enfrentar todos los contratiempos que hay si me permite Jajam una pequeña historia Jajam Yudad Hades nos contó y la verdad cada vez que la cuento se me enchina el cuerpo porque es es un arte es un arte Jajam Yudad Hades vivió en una casa muy pobre pero muy pobre y cuando él se casó su suegro Baruj Hashem tuvo y le dio le dio una casa muy bonita digna en Bait Bagan dijo a Jajam Yudad Hades él no se dio cuenta de la pobreza que él vivía hasta que no salió de su casa cuando salió de su casa se dio cuenta que pobre era su casa y de alguna manera nunca nunca lo sintieron nunca y dio un ejemplo a esto quería llegar si el papá Jajam Yacobad de Sarabagaon tenía nada más para comprar zanahoria nada más no la alcanzaba para más era un campeón para decirles que la zanahoria como decía la Jajam tiene un ojito y es vitamina A y ayuda a que puedas estudiar mejor y tu visión va a estar increíble a tal grado que cuando iban a la escuela con la zanahoria como se sentían dichos orgullosos que estamos comiendo zanahoria los ricos que me los veían comiendo zanahoria que decían pobrecitos no les alcanzó para que zanahoria y Jajam Yudades dice yo les juro que yo veía a los otros pobrecitos que no están comiendo zanahoria pobrecitos que no tienen la vitamina que estamos comiendo miren como una persona puede educar a sus hijos que salgan y enfrenten cualquier situación y se puedan sentir felices es un arte es un arte pero vedrat Hashem creo que con tefilá y con muchos consejos se pueden llegar a lograr este tipo de consejo que finaliza con el rabiaco y con eso vamos a cerrar darle a cada uno de nuestros hijos la sensación eres un rey y tienes todo un palacio de vida sucede muchas veces que familias de bajo recurso los padres se sienten mal y a los niños los dan esa sensación nosotros no pertenecemos al VIP no el niño llega con esa cabiz baja al colegio y la sociedad entiende no soy de los más grandes porque el tiene un yate y yo no por lo tanto yo soy de menos y así crecen hasta incluso como dijimos anteriormente a la hora de casar llega a la cita con cabiz baja no tenemos dinero no tienes dinero y los valores que tienes no valen la educación que tienes no vale no es motivo para enorgullecerse y verla como la gran zanahoria que estaba hablando si no sabes transmitir a tus hijos que lo que tienen vale mucho más de dinero no lo sabes educar eres un yudí tienes una neshama tienes valores eres buen hijo eres inteligente la regla que siempre digo es uno no vale uno no vale por lo que tiene sino por lo que contiene dos palabras claves en hebreo li y bi que es li a mi mío yes li yes li tengo y es li que y es li oto y es li bay y es li quese casa coche dinero bi hay en mi emuná hay en mi fe hay en mi valores hay en mi Torah hay en mi y ahí tengo yo no vales por lo que tienes sino vales por lo que contienes hijo mío y si en ti hay valores tu valor es mucho más de la gente forrada de li busca que hay en casa y le levanta la moral al niño no se olviden hay personas que sacrifican el bi para tener más li en el mundo hasta 120 años todos vamos a dejar aquí el li y vamos a subir únicamente con el bi y si tu hijo está lleno de buen bi es un millonario es excelente es lo ideal en el mundo y si tiene un gran li no vale nada por dentro es un shofar vacío es alguien por un cascarón maravilloso pudrido por adentro busquemos más el contenido del niño quieres llevarle a disfrutar le llevaste al cine o al parque o al lugar que quieras y ahí el letrero dice hasta cuatro años no paga y tu le dices di que tienes cuatro como en Israel un niño subió al autobús ya tenía mashallah seis años y el chofer le dice ven cama ata le dice ven arba ven arba y cuando tendrás cumplirás seis años cuando bajes del autobús que le enseñamos le llevamos a disfrutar de la vida y que tenga un li maravilloso hoy pero nos dimos cuenta que le destrozamos el bi bi educación es en el bi conclusión yo creo que podemos terminar con una frase muy bonita en la cual todos tenemos frutos frutos hermosos y maravillosos y hay una bendición en la Gemara del Masege que dice árbol árbol que te puedo bendecir pero teja metuquín tus frutos son muy dulces siljana tu sombra tu sombra es muy agradable si vamos a tener la conciencia que nuestros frutos son hermosos es una tierra fértil tenemos una sombra increíble y Vesrat Hashem eso le va a poder dar el futuro creo que Vesrat Hashem vamos a tener esa satisfacción para que siempre nuestros frutos en un futuro sean aquellos que también se siembren y en un futuro sean esos árboles que Vesrat Hashem van a seguir las próximas generaciones y por lo tanto disfruta de tu fruta eso muchas gracias a todos gracias con la Bitzvot gracias